Los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y que compromete su vida, tanto para su bienestar así como el de su familia. Tras conocer esta definición este miércoles en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de los Cuidados Paliativos. La actividad fue organizada por la Clínica de Cuidado del Dolor del Centro Médico y la Fundación que le brinda soporte. Se ubicaron en la parte externa con el fin de precisamente explicar a la población que son los cuidados paliativos y cuál es la atención que se brinda. Realmente el Día Internacional de los Cuidados Paliativos se celebra el segundo sábado del mes de octubre, entonces la fecha varía, este año el Hospital Escalante Pradilla se hace presente para celebrar, conmemorar ese día, hoy 18 de octubre, ¿verdad? Realmente, digamos, eso es un día que a nivel mundial, digamos, se conmemoran los cuidados paliativos, se le hace publicidad para que la gente sepa qué son, ¿verdad? Que mucha gente no sabe ni qué existimos y por qué existimos, ¿verdad? Jessica Vargas, coordinadora de la clínica, indicó que hasta los mismos pacientes desconocen la atención que les dan. Y realmente es algo que tiene como mucho estigma también, ¿verdad? Porque muchas veces llegan los pacientes asustados, ¿verdad? Porque no saben qué somos y realmente los cuidados paliativos lo que se encargan es básicamente como de aminorar o achicar los síntomas negativos, ¿verdad? Que se generan por una enfermedad, ¿verdad? Llamamos una enfermedad en condición de terminalidad, ¿verdad? Los cuidados paliativos tienen varios programas de atención, por lo menos acá en el hospital. Tenemos un enfoque primordial, es el paciente oncológico, que ese lo abordamos en cualquiera de las etapas en las que se encuentre. Aseguramos a ese paciente calidad de vida. Eso es realmente el objetivo, acompañar al paciente en ese trayecto de vulnerabilidad extrema en la que estos pacientes se encuentran, ¿verdad? También la intención era promover el voluntariado. Básicamente, el por qué traemos esto a la población es primero para que la gente se oriente un poquito de que somos, que existe un servicio para apoyarles a este tipo de pacientes y también para promover el voluntariado, ¿verdad? Que ahorita realmente eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Hacer esa conciencia en la población de esa capacidad altruista, ¿verdad? De generar fondos o ayudar a los pacientes, ¿verdad? De manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Cabe indicar que este año la celebración en el mundo se hizo bajo el lema, no dejar a los que más sufren atrás.